Carajo para la foto Hay que ser un poco más delicado, hermano A él le gusta adornarse así Le gusta así ver adornadito Y alrededor Para la foto Aprende Aprende No se caiga No se caiga No se caiga Este es un No se caiga No se caiga Ya Perico hizo su movimiento Ahí se decidió Y ahora entra Ha movido su alfil Ha movido su alfil Va contra el peón Está bien Ya, salud, salud Está jugando Está jugando a que dereces Está jugando a que dereces El único peón No se caiga No se caiga Está tragando No se caiga No se caiga No se caiga No se caiga Ahí está Caliche Caliche hace un movimiento Un poco tímido No se caiga 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 Cholo, cholo Fuere bromas La vez pasada Tu lo cortes así Tipo, tipo Bigutita Y el, y el, y el, ¿sabes qué? Te digo, estamos comentando El tomatito más delgadito La palta, hermano Y tú estabas con otra cara Slices O sea, ¿sabes qué? Me dice Slices La cuisima vez viene temprano Y ayudas a hacerlo, ¿ya? Con todo gusto Con todo gusto Con todo gusto Para comer esta cocuda Mira, cholo, cocudo Mira, no viene a ese Mira cómo come y está criticando Él no sabe lo que ha traído Porque él se ha ido para allá Apenas los trajeros No se puede No quiere ni verlo Pero a mí sí que va Creo que... Eres un trozo en la leche No, no, no El cabezón Ha traído pinza de ballena No, no, no Gipsy se resistió Se resistió Se resistió porque No salió en la foto No salió Paco dice Yo sospecho Tomate y palta No quiere comer, ¿eh? Todo lo sacado Gipsy No, él solo lo han llamado No dejó la plata No, no, como macho No, no, no Llamame justo en el momento ¿Cómo qué será esto? Ahora Si no lo quiere comer Lo ha traído Si no lo quiere comer No come, macho Se está matando de rita Ahí estoy diciendo Se lo está juguiendo Ya no lo cogió Ya no lo cogió Esto lo escondió, ¿eh? Estaba muy grande Ahí está el camello Ha hecho un movimiento Y falta para tu único Pero dijo que venía y 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 me echaron los celos ya, felosas, felosas te voy a ver por atrás esa muy buena y ahora gol no entra el perico ha traído unas tortillas que mandó Gloria y Gloria que ha mandado el tema ¿Qué va a pasar mañana? Estoy grabando, así que... Manténlo nomás ahí, no va nada, ¿ya? Ahora yo voy también, este... Ahora cuando sea conchudo, pues, pucha madre, no deja de comer. A ver, Paquito, a ver, a ver, a ver, síguete una... Espérate, espérate, no me muevas la cama, ¿no? No me muevas, estoy filmando, compadre. Sí, 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 está. Yo que soy divino. No, sordo. ¿Estás viendo que no estás mirando y que estoy filmando? No sé si se va a tomar fotos o qué. No estoy filmando. Ya, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Suave. Paco, querido. Los cátidos y cardinales. Bueno, vamos a... Recién vamos a... Vamos a ver qué tal, vamos a ver si... Si merece o no, elogios. Ahora que ya lo hemos probado, ahora sí ya podemos comerlo. Esto debes comer bastante, porque este es omega 6, compadre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Omega 5.5. Casi, casi se me cae. No, está bien, está bien. No, está bien, está bien. Yo creo que... Lo siento siempre beberlo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?